Siento esas frases, esa canción tan positiva, tan motivacional, tan alegre, que hasta ganas me llevo de tocar las maracas. Y como momentos así, nos están pensando en estos momentos, todo es angustia, miedo. Solo sacar un pie de tu casa y saber que tienes que ir con tu rebota, con él, con todo eso, ya es el sentimiento así vibracional de va, o no, de miedo. Y esto, todo lo contrario. Sí, pues precisamente estamos haciendo esto para regalar algo distinto. Algo distinto para darnos cuenta que hay otras opciones. Es decir, la vida de despertarse a la mañana, de elegir nuestros pensamientos, de que podemos elegir distinto a lo que la situación nos está originando. Sí, y ahí nos dice, qué bonita es la vida, aunque a veces duela tanto, ¿no? Porque si yo pudiera ver en una imagen la situación, o sea, veo un mundo vibrante, pero como en esa vibra del dolor. Y duele, pero el otro día vea un post que sí duele, y hay coronavirus, pero también hay sol. Y también hay niños que juegan y sonrisas, y también hay música, ¿no? Así es.